Este libro se llama Nosotros nos paremos y escrito de Bruce Larkin. Una mamá gato tiene gatitos. Los gatitos son gatos bebés. A todas las personas les gustan los cachorros. Las mamás pero tienen cachorros. Los cachorros son perros bebés. Esta vaca tiene un becerro. El becerro crecerá para convertirse en vaca. Los polluelos salen del cascadón del huevo. Los polluelos se convierten en pollos. Estas peyotas salieron de un roble. Un día ellas crecerán y se convertirán en robles. Hay semillas de manzana dentro de las manzanas. Las semillas de manzana crecerán y se convertirán en árboles de manzana. Los seres vivos se parecen a sí mismos. Gracias. Gracias.